¡Y muy buenas cabrícolas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto es Cities Skylines. Estamos en San Diego que está sufriendo una modificación importante con la adición de un nuevo y gran barrio. Vamos a ver qué tal queda, de momento se llama Brook Hills, pero en el futuro tendrá el nombre que vosotros queráis. En principio la idea es que sea un barrio con bastante capacidad residencial, así que se me ocurre que podríamos poner por ejemplo toda esta zona como viviendas. Aquí un gran parque y aquí unas zonas de comercios. Y aquí abajo también vamos a poner bastantes comercios. Esa es mi idea actual. Otra opción sería eliminar esto y colocar esta zona de tiendas y colocar aquí las zonas proclives para las oficinas como habíamos hecho en este otro lado, que yo creo que va a ser la mejor solución. Más que nada porque si os acordáis, esto en principio va a ser un distrito separado, por lo cual que tenga sus propias políticas para las oficinas y tal, nos viene bien, nos viene bastante, bastante bien. Entonces vamos a empezar tal y como lo hicimos la otra vez. Oficinas por aquí y oficinas por allá. Inventaremos otro tipo de parque interior para estos. De tener siempre el mismo, pues bueno, intentaremos innovar un poco. Y aquí hemos dicho que vamos a colocar más oficinas, más tiendas que nos hacen falta y mucho. La gente está molesta porque tiene pocas tiendas. Vale, pues vamos a darle cañita. Si tenéis una idea para el parque interior, pues también os la agradezco porque no he pensado en nada. Y lo que vamos a ir haciendo mientras tanto es quizás pensar en cómo colocar aquí una intersección que además va a ser doble. ¿Por qué? Porque lógicamente aquí necesitamos algo que nos lleve a una autopista que hay que tener cuidado porque esto tiene aquí una colinilla, no sé si lo veis. Yo creo que se nota bastante, justo empieza aquí. Entonces esta zona ya empieza a ser un poco más complicada. Un poquito más complicada. De manera que eso, va a haber una intersección por aquí que probablemente lleve la autopista hasta aquí y aquí ya veremos qué hacemos. No el final de la avenida porque la avenida seguirá para arriba, pero sí hacia abajo. O sea, hacia este lado ya no va a haber más barrios residenciales como hemos conocido aquí. Si no, otra cosa, pues a lo mejor un barrio residencial de casas pequeñas o algo por el estilo, pero no algo como lo que estamos haciendo por este lado. Vale, de momento empiezan a salir las primeras casitas, los primeros comercios que se han cargado toda la demanda y lo que no se han cargado es la demanda de tiendas. Hay mucha, mucha demanda de tiendas. O sea, mucha demanda de oficinas, perdón. O sea, mucha demanda de tiendas. Vale. Ya parece que la cosa se va estabilizando un poco y hay que pensar en una zona industrial. Podría ser esta, pero no me gusta. Yo prefiero que la zona industrial esté más como hacia el interior. No por aquí, es un poquito demasiado montañoso. Es que esta zona está muy bien para otro tipo de cosas. Por ejemplo, para una zona turística, esta islita. Por supuesto, esto que nos queda también va a ser turístico. Esto no, aquí ya sabéis. Aeropuerto, etcétera, etcétera. Aunque esta zona, por ejemplo, para una zona bastante industrial y además con algunos servicios importantes como el tratamiento de aguas y cosas del estilo tampoco estaría mal, ¿no? Digamos, dejando de lado esta zona más idílica y esta isla, pues ya veremos. Podríamos colocar aquí una especie de zona militar y con prisiones. No sé qué os parece la idea. Yo creo que podría estar interesante. Y, por ejemplo, colocar aquí, al lado de este faro la zona comercial. Aquí y aquí. Digamos, la zona comercial de barcos. Y habría que buscar otra zona para una ferry. Podríamos colocar aquí, por ejemplo, uno, pero es demasiado playero, ¿no? No sé, a lo mejor hacemos aquí una especie de farallón de entrada o algo así. No sé, ya veremos, ya veremos. Y colocar una zona menos playera sino con un paseo marítimo o algo por el estilo. Ya veremos. Bueno, al momento Brook Hills va creciendo pero a un ritmo realmente muy, muy lento. Y habría que ir pensando en cosas como escuelas, en cosas como institutos y en cosas, por supuesto, como el resto de servicios esenciales. Bomberos, la zona con policía, médicos, etcétera, etcétera. Aquí nos cabe otra oficina, por cierto. Y esto, deberíamos expandirlo un poquito más. O aquí, esto. Y eso es. Vale. Ahora, mientras esto se va realizando, vamos a ir colocando los límites de este distrito hacia arriba. Y ahora, pues, desde aquí. Me cago en la puta. Siempre se me olvidan las limitaciones de esto. Pero bueno, parece que ya está... Ya está solucionado, ¿no? Vamos a tirar... Un poquito por aquí. Eso es. Y ahora tendríamos este lado. Ahora que lo pienso, esto no pertenece al distrito central, ¿o sí? Sí, 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 sí pertenece. Lo que ha dado. Lo que ha dado. Vale, ahora voy a hacer una cosa, que es realmente borrar esto. Y vamos a tirar una calle de este estilo. Eso es. Vale. Esta está bien, esta está mal... Esta bien, ya está mal. Vale. Pues vamos a darle un poco de caña. Vamos a ir poniendo escuelas de este estilo. Aunque ahora que lo pienso, ya que tenemos... Podría ser una buena opción, ¿no? Colocar aquí, por ejemplo... Estas, que son más grandes. Estas no porque nos rompen, pero estas sí. Una aquí. Otra en su gemelo. Y aquí exactamente igual. Una aquí. Puedo tener su gemelo. Y cada una de estas tiene... 800 alumnos. Vale, no está mal. Institutos. No cabe por muy poquito. A ver, ¿qué más institutos tenemos? ¿Esto es universidad? No, todo esto es universidad. No, este es muy pequeño. No, este es muy pequeño. Este es muy grande. Es que esto es una pena que no quepan. Porque así podríamos colocar de estos, pero... Vamos a colocar uno aquí. Y en el extremo contrario colocamos uno de estos. Y en el centro... Y en el centro... Pues este, por ejemplo. Ya tenemos la educación en principio. No nos debería hacer falta más. Y... Por cierto, he visto qué coño es esto. Esto es para el centro de la ciudad. Que se despega, ya sabéis... Haciendo esta zona. Por aquí ya iremos poniendo cosas. Dentro de poco, esta zona la vamos a remodelar. No las calles, sino los edificios. Empezaremos a poner algún edificio alto una vez que hagamos el barrio de enfrente, ¿vale? Y nada, ahora básicamente queda esperar a que esto empiece a llenarse un poquito. Porque ahora mismo está un poco muerto todavía. No hay suficiente demanda. Me gustaría ver qué tal le han ido quedando a estas casillas. Pues... No están tampoco viniendo nadie. Por cierto, estamos ganando una cantidad de dinero bastante escasa. Supongo que será por... Todos los servicios que hemos ido poniendo. Que de momento no tienen... Una contraprestación en forma de usuarios. Hablando de servicios. Esta gente todavía no tiene. Tenemos que trabajar con San Rafael. Ptolemaica, Alexandreta... Me habéis dicho que había una... Calle todavía de tierra. Vamos a buscarla. Esta es, efectivamente. Muy bien visto. Y esta tiene que ser... Sin zona. Eso es. Ya está. Además tenía una parada. Madre mía. Pues ahí se podía haber liado. Vamos a echar un vistazo a nuestros transportes. A ver qué tal van. Transportes. Estos. Vale. Los infiernos. Este no lo está usando ni Dios. Por qué. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Puede ser que se trate... De una línea que no tiene demasiada demanda Vamos a ver ¿Cuál es la que tiene enfrente? Los infiernos norte Es muy grande Los infiernos sur A lo mejor podríamos solapar los infiernos sur Con los infiernos Con los infiernos este Y nos quitamos uno Vamos a ver A ver Tendríamos que hacer ¿Qué? De aquí Fuera para acá Quitame esto Ah coño, vale, ya sé que pasa Claro Tiene que ir aquí Aquí ya paran los dos Y aquí ni siquiera paraba Así que efectivamente Los infiernos este Se puede ir Al carajo Y los infiernos norte Va a ser los infiernos north ¿Vale? Y ahora debería utilizarlo más gente San Rafael lo está usando un montón de gente Tolemaica Alexandreta No demasiado Y en cuanto al metro Tenemos Una cantidad Relativamente alta Pero ya sabéis que están utilizando La universidad como hub Que no es lo que queremos O sea, más adelante Habrá otra serie de túneles Que vayan por otro lugar Porque esto no es En principio nuestra Nuestra idea No era esta No era esta Por cierto, aquí habrá que hacer Una estación de metro En algún momento Y por aquí Habrá que hacer Por lo menos Dos Remarca Andonia A ver, esto al final Habíamos dicho que no Que no funcionaba ¿No? ¿Por qué mierdas borro lo que no es? Vale, vamos a probar esta de aquí Pero vamos Diría que el resultado va a ser idéntico No sé Investigaré a ver el tema De las estaciones múltiples Porque es que nos vendría De puta madre Nos vendría de puta madre ¿Qué tal va Brook Hills? Bueno, poquito a poco Va extendiendo Sus garras Y aquí ya vive ¿Cuánta gente? 5.000 personas nada más Es muy poco En Andoria viven ya Casi 30.000 San Rafael Casi 20.000 Los infiernos Estamos en 26.000 Y Telemica Casi 10.000 Mientras que en Amity Hills Únicamente 1.300 Con lo cual está claro Que Andoria Ahora mismo Es el núcleo De nuestra población ¿No? Porque en Casanova Viven apenas 1.000 personas Que bueno No está mal ya Son 1.000 personas Aquí viven 1.200 Y esto está Mucho más Concentrado Siguen quejándose Especialmente por el transporte Solamente Tengamos que arreglar Esto del transporte Porque Aquí ya empieza A concentrarse Una cantidad de gente Importante Les tendremos que poner Una estación de metro Además de un taxi Por supuesto Un autobús interno Es posible que también Especialmente Cuando empiecen a llegar Casitas por aquí Que parece que de momento No tienen intención No tienen intención A ver En este En esta esquina También tenía pensado Colocar un pequeño Polígono industrial Porque va a estar Muy cerca del aeropuerto Y eso Pues le puede venir Bastante bien Esperemos que sea Un polígono industrial Bueno Que funcione bien No muy grande Y que tampoco Sea muy Polucionante Porque al lado Tenemos el fantástico Bosque de la universidad Que ahora está Todavía mejor Con nuestro Fantástico Observatorio Que no sé Con tanta luz Que tenemos en esta ciudad Si verá un carajo Pero bueno Ahí lo tienen ellos Vamos a ver Si podemos poner Alguna otra cosa Por ejemplo Este Lo habíamos puesto ya Este es el Mercy Un hospital Que no sé por qué Está ahí Esto tendremos Que ponerlo En algún lugar Esto que es Una gran librería Esto vendría bien En la universidad Esto Pega aquí Por aquí Lo que pasa es que ¿Dónde? Aquí no me acaba De convencer Aquí a lo mejor Podría estar bien Vamos a ver Va para otro lado Igual que El ayuntamiento Y esto es un resort De playa Que también tendremos Que colocar Por algún sitio Y a lo mejor Sería el lugar Ideal Este A lo mejor Este sería Un lugar Bueno Con su piscina Un poquito más Desarrollada Que otras Un campito de tenis Pero bueno Yo creo que esto Está bien Está bien aquí Aquí tenemos Algunas plazas Y un zoo Un estadio Pero este estadio Es muy pequeño Ahora hay que buscarse Uno mucho más grande Mejor Más plazas Algunos Un centro de comercio Un centro comercial Pijo Buscaremos algún lugar Torre del transporte Y bueno Pues ya empezaremos También a bajar Algunas Algunos Descacielos De los buenos Pero de momento Pues lo que tenemos que hacer Es esperar a que esto Se llene Vale Aquí ya le ha llegado La energía Vamos a ver Cómo estamos ahora Hay muy pocos Estudiantes todavía Y de hecho Esto puede hacer que Fijaos Tenemos Por primera vez En la historia De la humanidad De San Diego Más capacidad Que estudiantes En institutos No Pero en En escuelas Sí En universidad Pues siempre Evidentemente Siempre Esto de aquí No me acaba de convencer Lo voy a quitar Y esto No sé cuánta gente Lo está usando Veinte Porque evidentemente No hay más estaciones De tren Con lo cual Mucho uso No se le puede estar dando Pero bueno Como haremos otras Pues no pasa nada Ya Ya se le dará Algún uso Estoy pensando Que el final De la avenida Va a ser aquí Finalmente Y aquí Haremos otra avenida La misma avenida Pero girada Irá como hacia allá En vez de hacia acá De manera que Tendremos Un barrio aquí Perfectamente cuadrado Y aquí otra zona Más grande Que será para otro tipo de cosas A ver Tenemos problemas De desagües El cual Se puede solucionar De momento Rápida Y efectivamente Con otra de estas Como sabéis Esto me parece una mierda Y un mojón de edificio Pero es lo que hay De momento Es lo que hay ¿Qué tal va nuestra presa? 1280 No está mal Desde luego Además Tiene unas vistas Potentes ¿No? Esta presita Allí hacia nuestra ciudad A lo lejos De noche supongo Que será Bastante mejor Y el Único gran edificio Que tenemos De momento Es el de La playa Que destaca Aquí bastante Pero que más adelante Espero que se quede Más bien Pequeñito ¿Cuánta gente Viene aquí? Tres A la semana Muy bien O sea Tenemos toda esta Pedazo de piscina Para tres Con lamentable Por cierto Voy a cambiarlo Porque es que Aquí está un poco Apretado Sinceramente Voy a ponerlo aquí No Aquí desde luego No Aquí mejor Y aquí alrededor Voy a hacer Un parque Potente De palmeritas Yo creo que sí Y ya está Yo creo que con eso Esta esquina Va a quedar Así Así que Vamos a tirar Algunos pocos Caminillos No voy a No voy a poner Parques normales Porque realmente Aquí ya no nos hace falta O sea Tenemos Una Cantidad de puntos Por Por Parque Muy grande Así que no Nos falta Para nada Vale Y por aquí Otro poquito Y desde aquí Uno que venga Hasta aquí Y eso es Vale Y aquí palmeras Palmeras A casco Porro De los cuatro tipos De palmeras Que vamos a utilizar Al principio Vamos a darle Un poquito De caña Con Con estas De aquí Espera un momento Ahora Y ahora Nos vamos A las Otras Y había esta En versión baja Que yo Aquí está Vale Vamos a poner De estas Alguna más Por aquí Por ejemplo Y bueno Yo creo que esto Tiene una pinta Fabulosa Una pinta Magnífica Debería mejorar Debería mejorar En cuanto Esto esté Con unas cuantas Casas Pero bueno De momento Es lo que hay Aquí hay alguna Pero deberían ser De nivel máximo Porque si no Van a quedar aquí Un poco Un poco Mal Pero bueno De momento Poco podemos hacer Espero que en el próximo Capítulo Tenga Tenga Tengaos ya Nuevas ideas Por parte Vuestra Por parte Mía Nos vemos Chao Chao Tenga 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 Tenga